Hola, hola, tengan muy buenos días, buenas tardes, bueno no sé a qué horas están viendo este video pues bueno para empezar mi nombre es Ángela, para algunas personas que no me conocen porque yo sé que hay personas que les aparece un video ahí y dicen bueno lo vamos a ver y no saben en realidad quiénes somos, entonces pues mi nombre es Ángela es un gusto para mí estar aquí frente a ustedes y bueno este día vengo, les traigo algo, algo nuevo, algo bonito pues mi papi me dijo de que ya hay frijol, entonces este día pues me vine a cortar frijol con mi hermana porque ella vino de visita a mi casa y me dijo que quería llevar frijol, entonces pues le dije entonces si quieres frijol vas a ir conmigo, así que aquí la traje, ahí está mi hermana, vení ella es algo así, o sea, no agarro mucha confianza ella es Alma, es mi hermana mayor, creo que algunas personas ya la conocen ella es la mamá de la niña chiquita que yo muero por ella que algunas amigas y amigos que yo tengo la conocen y me preguntan que quién es esa niña pues esa niña es la hija de mi hermana Buenas Taire Buenas Taire Buenas Taire Buenas Taire Buenas Taire Entonces pues ese día nos vinimos a cortar frijol, lo que es ahí arriba porque mi papi me dijo que ya hay y ya está madurando, así que vamos Mi papi me dijo que una parte ya estaba madurando, pero por lo que veo ya todo maduro mi papi me dijo que empezáramos de por aquí, dijo a la entrada, me dijo que lo saca por aquí mire voy a tratar de cortar los ojos para que vean ah no, pero si hay unos verdes, mi papi me dijo que vean unos verdes hay verdes ah mira ya que bonita bien rojito, vean si tiene bastante si hay bastante entonces creo que vamos a empezar a cortar de ahí abajo porque me dijo allí cuando llegan ahí a la frijolera entonces vamos a cortar por aquí a cortar de este lado jajaja 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 por ahí me dijo un pajarito que tengo que ay pero yo no sé que tengo que cuando lo corte tengo que irlo sacudiendo porque tiene mucha, mucha pierna pero que ya no hay y y y y y y y el año pasado que mi papi que mi papi sembró frijol o sea yo no entiendo por qué bueno quizás es por lo del agua porque este no miren ese tiene bien poquito estamos cortándole y miren todo lo que cortaron y miren tiene bien poquito ve super poquito y el año pasado que mi papi sembró como que le dio con más fuerza o sea tenía más frijol porque yo no sé mi papi que tiene en las manos o qué pero vieron como se le pegan las cosas que él siembra porque hace años verdad Alma que mi papi sembraba él sembraba como se llama este aquella morada la no la la berenjena la berenjena mi papi una vez sembró berenjena y justamente la sembró creo que aquí fue que sembró siempre en este pedazo sembró berenjena pero ya hace ya hace bastante tiempo y este y miren un montón de berenjena que se le cosechó gracias a Dios y también siempre he tenido eso que le gusta sembrar cosas que pepino que tomate y cosas así y bueno gracias a Dios siempre se le pega pero yo veo que hoy el frijol como que no le dio mucho que te diga vale creo que voy a seguir cortando para no aburrirlo voy a cortar otro poquito más porque aquí nos va a salir un poquito entonces voy a cortar un poquito más con mi hermana y después les voy a mostrar lo que es el proceso de desenvainarlo y después lo vamos a despenicar porque primero se depaina que es quitarlo así y ya después se empieza a decranar ay tan bonito que se ven ahí despenicando el frijol jajaja 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 Le escribo que hiciste un video con ustedes, y me dijo, pónganse a desembainar mejor ustedes. Está bueno, le dije yo. Hasta ahorita me estoy dando cuenta. Pero en la sombra estaba. Por eso, en la sombrita. Miren, sentaditos los tengo ahí, bien tranquilos. Todos aquellos que sepan que Ángela me maltratan. Si hombre, como no. Solo para la mujer hay la suciedad. Pero está bueno, entonces dale man. Como uno ya no me quedó en la descienda. Por ser una vieja llena. Ya Enrique no es loco. Los ponen a espinicar frijol como que uno fuera el clavo. Ay, 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 me caigo. Por hacerte caso. Saluditos a toda aquella gente ahí. Vaya pues, saluditos a todos ahí. Ellos se ofrecieron a ayudarme, no van a pensar que yo los tengo ahí. Yo no puse a trabajar, le dije que me ayudaron. Yo creo que me ayudaron. No puse a trabajar aquí por el aire. No puse a trabajar aquí por el aire. Yo no me atrapaba sin que caí verbalmente con él. Callate Enrique, que mira que la gente se lo puede creer. No puse a trabajar con los chuchos. Ni tengo. Ni tengo. Vale, entonces aquí ya estamos. Estamos porque ya ahorita voy a ayudarles yo. Aquí estamos ya lo que es despenicando. Desembainando. Ay, despenicando les digo. Lo que es el frijol. Aquí está ya el que estamos buscando. Tres procesos. Lleva arrancado. Ajá. Desembainado. Y despenicado. Y lo que le sigue. Ajá. Después. Ahí está mi hermana tan chula. Y hay que ir despenicando. Ay, perdón. Despenicando frijol. Jajajaja. Y este frijol ya no da más. Hasta aquí llega. Hasta aquí llegó su vida útil. Ajá. Para que no estén llorando ahí. Porque ahí uno estaba llorando, ¿verdad? Que ya. Que yo lo ponía a despenicar frijol. Yo lo perdí a papá. Me pones a mí, papá. Ah, no. Mentiroso. Pues mamá traté a mí, papá. Ahí diciendo que yo lo tenía trabajando. Y él fue el que se ofreció. Para que sepa que la mujer a uno de esclavo. Lo tienen. Para que vos no te enfatees. Me dijo. Ay, porque déjenme decirles que esto sí pica. Para que sepan que la mujer a uno de esclavo lo tiene. A uno no lo quieren. Esperate que lleguemos a la casa. A uno solo lo usan allí como un instrumento. Jajaja. Y ya sepa. Y ya estáis granado. El frijol. Nuevo. El frijol. Y ya tenemos. Aquí tenemos. granizo, entonces dicen que eso le afecta al frijol, entonces por eso a este lado como que no se le dio mucho por eso a mi papito entonces yo ya llegué al final de este video ya vinimos a cortarle lo que es el frijol a mi hermana porque ella quería llevar un poquito allá para para su house entonces ya le vinimos a cortar el frijol y ya nos vamos para nuestra casita para que ella ya lo vaya a coser así que muchísimas gracias por haberme acompañado en este video y de verdad gracias por esos comentarios tan bonitos que nos dejan ahí en Chicas Plus, muchísimas gracias, bueno igual en Aventuras y en El Salvador Plus, Diosito me lo bendiga y bueno, gracias por siempre estar ahí pendiente de nuestros videos, que somos lo que somos gracias a todos ustedes que nos ven, bueno antes que nada Dios y después a ustedes que siempre están ahí pendientes de nosotros así que muchísimas gracias y que Diosito me lo bendiga, nos vemos a la yaz trop not forgets social health y y y y y y ah y y y